Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Vecino del barrio Chipilapa, regala tomate para que las personas tengan algo que comer. Con la crisis que está generando la pandemia del COVID-19 o coronavirus, después de ver todo lo negativo de las personas y la poca o nula prevención que tengamos como jalapanecos, también se rescata al poder ver buenas acciones como las de este vecino del barrio Chipilapa. Y a pesar de no querer que se divulgue su nombre, su acción de ayudar al prójimo no se puede evitar decir. En el estacionamiento de la vivienda ubicada en la avenida Chipilapa B, entre calle Tránsito Rojas B y Primera Calle en la zona 5 de Jalapa, allí se encontraban dos jóvenes trabajadores clasificando el tomate, entregando únicamente el que se encontraba en buen estado, ya que esta clase de producto al madurar demasiado es aplastado por los más macizos. Fueron más de 200 personas las que salieron beneficiadas y con ellas sus familias. Es por eso que cabe resaltar la acción de este buen jalapaneco.